Bien, arrancamos entonces con la corrección del examen para enfermería, tecnicaturas y odontología. ¿Qué aclaración quiero hacer? Miren, para los chicos de tecnicatura y de enfermería su examen es igual. Tiene cuatro opciones, van a tener hasta la pregunta 25. Para los chicos de odonto, hasta la 23 es igual. Y la diferencia es que en cada opción tienen una opción más. Es decir, en vez de tener cuatro, tienen cinco. Pero las preguntas son iguales hasta la pregunta 23. Entonces, vamos a hacer hasta la 25 de odontología y después con técnico corregimos las dos. Y en enfermería, las dos de esas diferentes. Pero, por ejemplo, si ustedes están en técnico y en enfermería, fíjense que acá no van a aparecer cinco opciones, van a aparecer cuatro. Pero es lo mismo, la pregunta es igual, la diferencia es que hay una opción de más. Nada más. Entonces, hago la aclaración para si ustedes después ven el video o si ustedes ven que, qué sé yo, están en técnico o en enfermería, me dicen, Dani, pero yo no tengo cinco opciones, tengo cuatro. Es por eso. Entonces, ustedes obviamente van a tener en técnico y en enfermería solamente hasta la opción de, pero las preguntas son las mismas. ¿Sí? Entonces, vayan prestando atención si están en técnico o en enfermería, hasta qué opción llega la de ustedes. Eso es todo. Nada más. Vamos a empezar entonces con la corrección del examen de tejidos y osteoartromuscular. En la pregunta número uno nos dice, las miofibrillas de las fibras musculares están organizadas en unidades llamadas sarcómeros, las cuales se repiten uno tras otro dando al músculo esquelético su patrón estriado característico. Cada sarcómero está compuesto por dos filamentos, gruesos y finos. ¿En cuál de las siguientes líneas o bandas se concentran los filamentos finos de actina y los gruesos de miocina? Primero, recuerden que los sarcómeros, que es la unidad contractil del músculo, siempre está determinado por dos líneas Z. O sea, cada sarcómero, un sarcómero al lado del otro, al lado del otro, está determinado por dos líneas Z. En esas líneas Z es donde se anclan los filamentos finos, que es lo que nosotros le llamamos los filamentos de actina. Actina. Entonces quiere decir que en esta línea Z, que es la opción A, no sería correcto. La línea M, que la tienen por acá, en la D, era la línea del medio del sarcómero a donde se anclaban los filamentos de miocina. Es decir, que son los filamentos gruesos. Ahora, dentro de los sarcómeros existían regiones que nosotros le llamábamos bandas. Entonces, en el sarcómero nosotros veíamos la banda H, la banda A y la banda I. O sea, que banda, o sea, línea A no es, es banda A. O sea, que ya la E la descarto. Ahora, me concentro en las bandas. Yo me acuerdo que había una banda H, que quedaba en el medio del sarcómero, que quedaba dividida a la mitad por la línea M. Quiere decir que si la línea M solo contiene filamentos gruesos, y la línea M me divide en dos a la banda H, quiere decir que la banda H solamente va a contener filamentos de miocina. Y las líneas Z, que son las dos que me están determinando el sarcómero, me dividían a la mitad a lo que yo me llamaba la banda I. Por lo tanto, tampoco va a contener los dos filamentos. La única banda que se encuentra en la región central del sarcómero que contiene filamentos gruesos y filamentos finos, es lo que llamábamos la banda A. Esa contenía filamentos gruesos y filamentos finos. Pero recuerden que los gruesos están unidos a lo que yo llamo línea M, y los finos a lo que yo le llamo línea Z. Entonces, ustedes, por ahí es medio difícil, yo sé que es difícil estudiarse como la estructura del sarcómero, siempre cuando la vayan a estudiar, traten de ubicarla por regiones. Entonces decir, bueno, el sarcómero está delimitado por dos líneas Z. En esa línea Z solo se ancran filamentos de actina. Bien. Ahora, en el medio del sarcómero tengo una línea M, donde solo hay filamentos de miocina. Bien. Y ahí empiezo con las bandas. Digo, bueno, la línea M me divide una banda que se llama banda H. Ah, bueno. Entonces, si la dividí al medio, la banda H tiene que estar en el medio. Y así, vayan como haciendo la reconstrucción de lo que es el sarcómero, porque yo sé que cuesta un poquito como darse una idea de lo que es un sarcómero o de cómo está formado. Pero siempre acuérdense que ese sarcómero es la unidad contractil del músculo. O sea, que el sarcómero se acorta, se acorta el de al lado, se acorta el de al lado, se acorta la fibra muscular, y es lo que yo le llamo contracción muscular. O contracción de la fibra. Entonces, el sarcómero, la estructura, es importante que la sepamos. ¿Cuáles son los filamentos delgados? ¿Cuáles son los gruesos? Que cuando yo hago la contracción, se desplazan los filamentos delgados sobre los gruesos, y así es como el sarcómero se acorta. Esas cosas las tienen que saber. ¿Por qué? Se las preguntan. No es que nosotros les queramos hinchar, sino que se las preguntan. Por ahí, ustedes tienen un anexo que dice anexo-contracción. Entonces, no es que se tienen que aprender todo, pero sí las cosas más importantes. ¿Por qué se las pueden preguntar? Bien, vamos con la pregunta 2. Dice, los tejidos nerviosos no solo están formados por neuronas, sino por otro tipo de células que no participan en la producción directamente del impulso nervioso. Las células de la glía encargadas de sintetizar mielina en el periférico son, bueno, y acá tienen marcado, que son las células de Schwann. ¿Qué función cumplía la microglía? A ver si se acuerdan. A ver, ¿qué función cumplía la microglía? Hacía procesos de fagocitosis, y se encuentran en el sistema nervioso central. La oligodendroglía, la oligodendroglía, sintetizaba la mielina, sintetizaba la oina de mielina, ¿en dónde? ¿Está muy bien? En el sistema nervioso central. Perfecto, muy bien, Agos, muy bien. Las células satélites eran del periférico, ¿se acuerdan qué hacía? La astroglía sostén, protección, y la astroglía se encargaba de sintetizar nutrientes, de nutrir, de sostener, pero en el sistema nervioso central. Recuerden, chicos, que las células de la glía nunca van a generar ni conducir un impulso nervioso. Lo que hacen es como ayudar a mis neuronas, las nutren, las sostienen, les sintetizan la mielina, las protegen, pero no tienen la capacidad ni de generar ni de conducir impulsos nerviosos. Vamos con la pregunta 3. Vayan viendo, como les digo, los chicos de técnico y de enfermería, que ustedes solo tienen 4 opciones y no 5. Entonces, obviamente, descarten la opción que tienen de mal, no le den bolilla. Los tejidos son conjuntos de células que se encargan de llevar a cabo una función específica. Si bien existen distintos tipos de tejido en los diferentes organismos, en los animales podríamos clasificarlos en 4. Epitelial, conectivo muscular y nervioso. Con respecto a las siguientes opciones, marque lo que coincidere correcto respecto al tejido conectivo especializado. El tejido adiposo almacena lípidos como fuente de energía y es aislante térmico y se ubica en la dermis. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Acuérdense del esquema que vimos de la piel. Ese fragmento que ustedes vieron de piel. ¿A dónde estaba la grasa? Que justamente son los lípidos. ¿A dónde estaban? Estaban por debajo, muy bien, es decir, están por debajo de la dermis. Ustedes en la piel tenían epidermis, debajo la dermis, y debajo lo que llamábamos la grasa subcutánea. Quiere decir que el tejido adiposo no está en la dermis, sino por debajo. El tejido cartilaginoso presenta abundantes vasos sanguíneos y su matriz está formada por chondroitinsulfato. ¿Qué es lo incorrecto ahí? Acuérdense que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Sí su matriz está formada por proteoglucano chondroitinsulfato, pero no posee vasos sanguíneos. La C me dice, las células de la sangre se llaman hemocitos en los vertebrados y pueden clasificarse en distintos tipos dependiendo de su función. Se llamaban hemocitos en los invertebrados. En nosotros no se llaman hemocitos. Las células de la sangre, en nosotros tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero no se les llama hemocitos. El tejido hematopoyético se encuentra en la médula ósea roja y es el encargado de la formación de los linfocitos. Es verdad que el tejido hematopoyético forma parte de la médula ósea roja, pero no sintetiza linfocitos. Se encarga de la síntesis de glóbulos rojos, de plaquetas y de otros glóbulos blancos, pero no de los linfocitos. Por ejemplo, nosotros tenemos la médula ósea roja entre los huecos de los huesos esponjosos, en esos agujeritos que tenemos. Y después dice, el tejido óseo es el principal componente que forma los huesos en los vertebrados y en el ser humano corresponde al 18% del peso corporal y eso es correcto. El 18% de nuestro peso corporal son huesos, es el peso de los huesos básicamente. Vamos con la 4. Dice, los epitelios se caracterizan por revestir el cuerpo y sus cavidades, tienen una muy escasa matriz, y sus células presentan una polaridad de tres caras. Con respecto a ellas, marque lo que considere correcto. Acuérdense que las células del epitelio tenían una cara pical, una cara basal y caras laterales. Entonces, dice, la cara pical presenta interdigit como esterosilios que son microvelocidades móviles y se encuentran en el epitelio del epididimo o plexos coroideos. ¿Se acuerdan por qué está incorrecta esta? La cara pical de las células del tejido epitelial tenía especializaciones. Podían ser cilios, esterosilios, microvelocidades, pero los esterosilios son microvelocidades inmóviles, no son móviles. Después la B me dice, la cara pical presenta prolongaciones citoplasmáticas como cilios cuya función es aumentar la superficie de absorción. ¿Para qué servían los cilios? ¿O quién era la estructura que me permitía aumentar la superficie de absorción? A ver si se acuerdan. La estructura que me permite aumentar la absorción son las microvelocidades. Los cilios, lo que hacen, son como escobitas que permiten que las sustancias se desplacen sobre ellos. No están relacionados con procesos absortivos. La C me dice, la cara basal de la célula epitelial está en contacto con la lámina reticular, el cual está formado por proteínas secretadas por fibroblastos. Y esto está relacionado con el esquema que ustedes vieron, que les mostramos, que era un corte donde ustedes tenían el epitelio debajo de la membrana basal y debajo del tejido conectivo. Esa membrana basal que está debajo del tejido epitelial tenía dos capas, la lámina basal y la lámina reticular. Entonces, el epitelio está en contacto con la lámina basal, no con la lámina reticular. La DM dice, la cara lateral contiene cilios que son interdigitaciones que utiliza para poder desplazarse. Los cilios están en la cara apical, no en la cara lateral. Y la E, me dice, la cara basal es la primera que recibe los nutrientes por absorción de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente. Y esto es correcto. Es decir, yo siempre tengo tejido epitelial debajo la membrana basal y debajo el tejido conectivo. Ese tejido conectivo que tengo por debajo es el que estaba irrigado y por absorción los nutrientes pasan hasta el tejido epitelial. Entonces, la E en este caso era la correcta. Vamos con la 5. Los epitelios están formados por determinadas capas y determina forma de célula porque se ajusta a la función que cumple el tejido. De acuerdo a ello, marque lo que considere correcto. El revestimiento del sistema vascular endotelio es de tejido epitelial escamoso simple. Esto es correcto. Los vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos, está formado por epitelio plano o escamoso simple. El tejido epitelial que reviste la superficie del ovario es cuboide estratificado. ¿Cómo se llamaba el tejido que revestía la superficie del ovario? A ver si se acuerdan. ¿Cómo era? Era cúbico simple, no estratificado. El revestimiento del intestino delgado y del colon es epitelio cilíndrico estratificado. Y ahí pasa lo mismo, era cilíndrico simple. Desde las cardias hasta el ano yo tengo epitelio cilíndrico simple. La traque y los bronquios tienen epitelio escamoso simple. En la traque y los bronquios tenía epitelio pseudoestratificado. Y la unión recto-ano no es epitelio cilíndrico simple sino cilíndrico estratificado. Acuérdense que la unión del recto con el ano, todavía no lo vemos pero ya lo van a ver, es la porción final del intestino grueso. Los tejidos conjuntivos tienen distintas funciones, como por ejemplo algunas de ellas relacionadas con el metabolismo. Uno de ellos provee energía y tiene una importante función como aislante térmico. ¿Cuál es ese tipo de tejido? ¿Qué función cumple el epitelio glandular? Piensen que si es epitelial glandular forma glándulas. Entonces, ¿qué función cumplirá? Las glándulas o secretan hormonas o secretan distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, las glándulas salivales secretan saliva. Entonces, el epitelio glandular va a secretar sustancias, no va a servir como aislante térmico. El que servía como aislante térmico, por eso lo tenemos, como dijeron recién, debajo de la dermis es el tejido adiposo. Después del músculo, ¿qué función cumplirá el músculo estriado? Es un músculo. ¿Cuál es la principal función de un músculo? Que recién estuvimos hablando del sarcómero incluso. ¿Cuál es la principal función del músculo? ¿La contracción? Exacto, o sea, muy bien, perfecto, la contracción muscular, exactamente. El cartilaginoso, si ustedes se acuerdan, yo lo tenía, por ejemplo, en la nariz, en las orejas, en la tráquea, en los discos intervertebrales, es decir, básicamente, cumple función de protección, también puede ser amortiguar golpes, y el sanguíneo, ¿para qué sirve la sangre? ¿Qué puedo transportar por la sangre? ¿Qué cosas se transportan por la sangre? Nutrientes, desechos, oxígeno, hormonas, para eso sirve el sanguíneo, para transportar sustancias. También, la sangre contiene las células del sistema inmune, o sea, que participan en nuestra defensa, contiene plaquetas que sirven para la coagulación sanguínea, todas esas son funciones de la sangre, básicamente. Vamos con la siete. Marque la opción correcta sobre el tejido conectivo propiamente dicho, laxo. Acuérdense que dentro del tejido conectivo propiamente dicho, yo tenía laxo y denso. Y dentro del denso, regular e irregular. Entonces, el que se subclasificaba en regular y regular era el denso, no el laxo. ¿Alguno se acuerda a dónde teníamos el tejido denso regular y a dónde teníamos el tejido denso irregular? ¿En qué estructura? El denso irregular estaba en la dermis, profe. Muy bien. ¿Y el denso regular? Perfecto. ¿Dónde estaba? En los ligamentos. Muy bien. Tendones, ligamentos. Muy bien, Agos. El adiposito es la célula residente que tiene como función secretar la matriz extracelular del tejido. Acuérdense que los adipositos forman parte del tejido adiposo y acá estamos hablando del conectivo propiamente dicho laxo. Dentro de las células residentes del tejido se encuentran fibroblastos, adipositos y macrófagos. En este caso, en este tipo de tejido, en el propiamente dicho laxo, lo que más voy a encontrar van a ser fibroblastos. El adiposito lo voy a encontrar en el tejido adiposo, por ejemplo. La localización típica de este tejido es debajo de los epitelios. Por ejemplo, el epitelio que recubría cavidades, el epitelio que recubría órganos, ahí encontraba el propiamente dicho laxo. Los mastocitos son un ejemplo de células de paso de este tejido. Ustedes vieron en la teoría que en el tejido conectivo existen células de paso, es decir, que no están permanentemente. Dentro de esto estaban vasófilos, eosinófilos, también vimos, por ejemplo, linfocitos, pero no los mastocitos. Vamos con la imagen. En esto muchos me dijeron, y bueno, claro, pero yo rendí en papel y no se veía. Claro, ya sé, pero igual, si ustedes se fijan en esta imagen, yo puedo distinguir que, por ejemplo, si fuera tejido adiposo, tendría que tener gotas lipídicas almacenadas. Si fuera músculo liso, tendría que ver las fibras de actin y miocina. Si fuera hueso, tendría que ver las ostionas. Si fuera cartílago, claramente, si se fijan la comparación, en el cartílago veo que la matriz era mucho más abundante, miren lo que es el tejido sanguíneo. Aparte, estos, que son todos glóbulos rojos, se ven como bolsitas llenas de algo, en este caso llenas de hemoglobina. Entonces, ninguna de las opciones era correcta porque es tejido sanguíneo. Y la nueve era tejido cartilaginoso. Acá estaba bien la matriz, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las células que formaban el cartílago? Porque en el adiposo teníamos los adipocitos. En el ocio, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. En la sangre ya dijimos, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas. Y en el cartilaginoso ¿cómo se llamaban las células? chondrocitos. Así se llamaban las células. Acuérdense que la terminación cito hace referencia a célula madura y la terminación blasto hace referencia a célula inmadura. Vamos con la diez. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto de la estructura y o función de los desmosomas? ¿Alguien se acuerda del desmosoma? ¿A qué tipo de unión pertenecía? ¿Comunicante, estrecha o de anclaje? ¿Estrecha, profe? A la unión de anclaje junto con el hemidesmosoma y la unión adherente. Eran uniones, las uniones de anclaje que justamente servían para dar resistencia, servían para lugares donde yo quería básicamente resistir, diríamos, por ejemplo, una tensión. Después teníamos las uniones comunicantes que servían para comunicar dos células y las uniones estrechas que eran las que formaban una barrera impermeable. Entonces no te permitía ni la entrada ni la salida de sustancias. Acá me preguntan por los desmosomas. Dice, contiene desmotúbulos que facilitan la comunicación celular. ¿Cómo se llamaba la unión que permitía la comunicación celular? lo dijimos recién. ¿Unión cómo? Comunicante. Muy bien, unión comunicante. La unión comunicante era un canal que te permitía la comunicación de una célula con otra. En este caso estamos hablando de los desmosomas. Son canales proteicos atravesados por prolongaciones del retículo sarcoplasmático. Volvemos a lo mismo. No son canales porque en el canal yo tengo una comunicación justamente por donde pasan las sustancias de un lado hacia el otro. ¿Sí? Después, está constituido por estructuras proteicas unidas a filamentos intermedios del citoesqueleto. ¿Alguno se acuerda por ejemplo el desmosoma está bien, está unido a filamentos intermedios del citoesqueleto y el hemidesmosoma ¿se acuerdan? También estaba unido a filamentos intermedios y la unión adherente que es la otra unión de anclaje estaba unido a filamentos de actina. Entonces, los tres tipos de uniones de anclaje que ustedes vieron eran desmosoma, hemidesmosoma y unión adherente. Y la ADM dice facilita la comunicación entre células ya lo dijimos que el tipo de unión que permite la comunicación entre células era la unión comunicante no el desmosoma. El desmosoma la función que cumple es justamente brindar un tipo de resistencia y dar sostén esas son las funciones del tipo de unión como hemos estado hablando de anclaje en este caso del desmosoma. Entonces, esto de las uniones celulares, chicos, se los preguntan bastantes, así que si no lo han alcanzado a estudiar traten de estudiarlo porque son cosas que les suelen preguntar bastante. Justamente la pregunta que sigue es cuál de las siguientes no es parte de la unión de anclaje. Entonces, dijimos hemidesmosoma sí, desmosoma sí, unión adherente sí, son todas uniones de anclaje y la sónula adherence que les mencionan ahí es lo mismo que decir unión adherente. Entonces, la que no pertenece a las uniones de anclaje es la sónula occludence que si se acuerdan, la sónula occludence era la unión estrecha. La unión estrecha es la que formaba una barrera impermeable para la entrada y salida de sustancias. Era una unión entre célula y célula impermeable. Entonces, por ejemplo, ¿en qué lugares la tenía a la unión estrecha? en el estómago en los intestinos? Muy bien, perfecto, en el estómago, en el intestino, en la vejiga, en lugares donde yo no puedo permitir, por ejemplo, la pérdida del contenido. Entonces, no me permite ni la entrada ni la salida de sustancia, la sónula occludence o unión estrecha. Acuérdense que siempre cuando se estudian los nombres de las uniones se tienen que estudiar todos los nombres. Entonces, por ejemplo, dijimos, unión estrecha o sónula occludence. Y el último tipo de unión que nos falta es la unión comunicante, que también se la llamaba en hendidura, nexus o gap, que esa es la que formaba el canal por donde una célula se comunicaba con la otra. Marque las dimensiones que puede llegar a tener una célula estriada en largo pues en ancho oscilan entre 50 y 100 micrones. Bueno, ahí saben que la correcta era varios centímetros. Entonces, acuérdense que la fibra muscular, es más, si ustedes se ponen a pensar los músculos, yo me veo, no sé, el músculo del brazo, del antebrazo, del muslo, de la pierna, del abdomen, y son músculos largos. Quiere decir que la fibra muscular que la está formando claramente mide varios centímetros. Son largas las fibras musculares, entonces, su largo son varios centímetros. La 13 me dice, el tipo de epitelio que encontramos en la unión recto-ano, lo estuvimos diciendo antes, es el cilíndrico estratificado. por ejemplo, el escamoso estratificado, ¿alguien se acuerda dónde lo encontramos? ¿Dónde estaba el escamoso estratificado? En la epidermis. Podía encontrarse en la epidermis, era escamoso estratificado queratinizado, tenía queratina, muy bien, muchas capas de células planas o escamosas. ¿Y el estratificado no queratinizado? ¿Que no tenía queratina? ¿En la vagina? En la vagina, en la cavidad vocal, en el esófago, muy bien. ¿El pseudoestratificado? ¿Dónde lo podíamos encontrar? En la tráquea, en los bronquios primarios. El cilíndrico simple lo dijimos recién, por ejemplo, lo encuentro desde las cardias astelano, es decir, en todo el tubo digestivo. Y el escamoso simple, que era el más simple de todos, lo podía encontrar formando el endotelio, que es lo que recubre vasos sanguíneos, el mesotelio, que es lo que cubre cavidades, y también, por ejemplo, los bronquiolos, los alveolos, también están formados por escamoso simple. Un hombre iba dando un paseo por la calle observando su celular. De repente tropieza y cae apoyando su mano derecha en el suelo. A los pocos minutos siente dolor en su mano y su muñeca. Podríamos afirmar que podría haberse quebrado los huesos de la muñeca en posición distal como el ganchoso. ¿Cuántos huesos teníamos en la muñeca? ¿Cómo se llamaban los huesos de la muñeca? Carpo. Muy bien, carpo. ¿Cuántos había? Ocho. Muy bien, ¿alguien se acuerda los cuatro que había en posición proximal? Teníamos cuatro en posición proximal y cuatro en posición distal. proximal escafoide semilunar piramidal pisiforme posición distal trapecio trapezoide grande ganchoso. Ahí está el ganchoso en posición distal. Puede haberse quebrado alguna de las quince falanges de la mano ¿cuántas falanges tenemos por mano? Cuéntense, ¿cuántas tienen? ¿cuántas tenemos? Catorce. Tenemos tres en cada dedo y dos en el dedo pulgar. o sea que tenemos cuatro por tres doce y dos catorce. Si se ha quebrado todos los carpos tiene cinco huesos fracturados, ¿cuántos dijimos que eran? Ocho. Al caer recuerda que apoyó el dedo pulgar por lo que puede haberse quebrado alguna de las tres falanges del dedo. Acuérdense que el pulgar que es este tiene solo dos falange proximal y falange distal. En cambio el resto de los dedos tiene falange proximal media y distal. Bien. Vamos con la pregunta 15. Dice ¿cuál es el movimiento que muestra la figura? Dorsiflexión y flexión plantar. ¿A dónde era eso la dorsiflexión y flexión plantar? ¿En qué estructura? En el pie. Esto era extensión y flexión. En este caso extensión y flexión del antebrazo sobre el brazo. Rotación. ¿Cómo sería una rotación? Por ejemplo así. ¿Sí? oposición reposición está relacionada con el dedo pulgar. Es para que sepan el movimiento de la oposición reposición es como oposición reposición así. y la última separación aproximación podría ser por ejemplo separación del brazo del plano medio y aproximación cuando uno lo acerca al plano medio. Vamos con la 16. Respecto de los planos anatómicos marque la opción correcta. El plano medio es un plano horizontal que divide al cuerpo en partes superior e inferior. ¿Qué tiene de correcto o mejor dicho de incorrecto? Que era vertical. Muy bien. Primero que es un plano vertical perfecto que pasaba por el medio y te divide el plano en derecho o el cuerpo mejor dicho en derecho izquierdo muy bien en dos partes iguales perfecto pero no superior inferior sino derecha izquierda los planos agitales son planos verticales que dividen el cuerpo en anterior y posterior y como corrían los planos agitales a ver si se acuerdan el plano sagital eran planos paralelos al plano medio que son verticales y que te dividen el cuerpo en derecho o izquierdo pero no en parte delantera y trasera el plano frontal o coronal es un plano vertical era un plano así que era recto respecto al plano medio entonces el plano frontal o coronal te dividía en parte anterior y parte posterior la D me dice plano transversal es un plano que pasa en dirección longitudinal a través del cuerpo y lo divide en mitad derecha y mitad izquierda plano transversal lo divide en superior e inferior muy bien perfecto y después me dice el plano sagital son planos verticales que atraviesan el cuerpo en forma perpendicular al plano medio acuérdense que el plano sagital era paralelo al plano medio y te dividía en parte derecha y parte izquierda vamos con la 17 dice Mario estaba jugando a la pelota y de repente sintió un fuerte dolor en su pierna que lo imposibilitó seguir en competencia que músculo puede encontrarse lesionado acuérdense la diferencia entre el muslo y la pierna muslo por encima de la rodilla pierna por debajo bicebraquial ¿a dónde estabas? en el brazo muy bien perfecto no se confunda en el bicebraquial con el bice femoral que existe en el muslo trapecio ¿dónde estabas? en la espada muy bien en la zona del hombro cuadriceps en el muslo muy bien en la parte anterior del muslo acuérdense que eran cuatro músculos que formaban el cuadriceps los tres bastos y el recto femoral el único de todos esos que tenían ahí que estaba en la pierna es el gastronemio que es lo que nosotros conocemos como que como gemelos si los gemelos son los gastronemios son los únicos que están ahí que forman parte de la pierna puntualmente en posición posterior y el dorsal ¿a dónde estaba? dorsal ancho ¿vieron ustedes? en el tronco bien perfecto muy bien perfecto entonces ninguno de los que estaba ahí formaba parte de la pierna vamos con las 18 ¿cuál de los siguientes huesos no se articula con ningún otro? eso lo vieron es el caso del yoides que se encontraba a la altura del cuello y que es el que sostenía la lengua ¿dónde estaba el temporal? ubicado en el cráneo muy bien puntualmente en el neurocráneo o en el viscero cráneo en el neurocráneo estaba ubicado el bómer en las fosas nasales o sea en la parte de la nariz el bómer muy bien es del viscero cráneo perfecto el palatino del neurocráneo o del viscero cráneo del viscero cráneo muy bien y los cuboides los dijimos a ver ¿dónde estaban los cuboides? no los hemos mencionado todavía en el tarso en el pie estaban los cuboides ¿sí? en el pie forman parte del tarso los carpos eran ocho que los mencionamos recién los tarsos eran siete ¿se acuerdan cómo eran los tarsos? ¿cómo se llamaban? cuboides lo acabamos de ver ¿qué más? astrágalo calcáneo navicular y las tres cuñas o cuneiformes que forman los siete huesos del tarso el esqueleto es el marco estructural del cuerpo humano desempeña funciones fundamentales para el organismo como la base mecánica para el movimiento función de soporte y sostén protege estructuras corporales etcétera todos los huesos de nuestro esqueleto se agrupan en dos grupos axial y apendicular teníamos 80 huesos en el esqueleto axial y 126 en el esqueleto apendicular acuérdense que en el axial tenemos los huesos del cráneo del tórax la columna y el yoides y en el apendicular tenemos las dos cinturas la escapular y la pélvica y el miembro superior y el miembro inferior jorgelina es una chica muy deportista que corre 15 kilómetros todos los días una fría mañana de julio sale a dar vueltas en el lago del parque cuando está dando la vuelta mete el pie en un pozo y se cae al piso tras la caída no puede caminar por lo que va al hospital y el médico le informa que se ha fracturado un hueso del pie cuál de los siguientes puede ser un hueso corto llamado astrágalo lo mencionamos recién el astrágalo es un hueso del pie y es corto un hueso plano llamado calcaño el calcaño es un hueso del pie si prof muy bien pero es plano no exacto no es plano dentro de los huesos planos ustedes vieron el esternón las costillas el homóplato o escápula pero no el calcaño un hueso largo llamado peroné no porque está en la pierna muy bien está en la pierna muy bien perfecto pero si es un hueso largo un hueso corto llamado trapecio son los huesos del carpo o sea los que incluyen es decir el hueso lo que vendría a ser el trapecio diríamos está en lo que vendría a ser el carpo lo vimos recién entonces la correcta en este caso era la A que es el astrágalo un hueso corto Juanito es un experto resolviendo crucigramas un día decide viajar a la montaña para tomarse vacaciones allí conoce un grupo de jóvenes que lo invitan a hacer mountain bike durante el descenso choca contra una piedra y debido a su mala condición física cae al suelo a pesar que llevaba un casco rudimentario su cabeza sufrió lesiones pero al ver su antebrazo notó que un hueso sobresalía de su piel ¿cuál de los siguientes huesos puede haberse fracturado? piensen que es del antebrazo el húmero ¿dónde está? en el brazo es decir muy bien perfecto está perfecto muy bien la escápula es la que forma la cintura escapular muy bien perfecto muy bien la tibia ni siquiera está ahí ¿dónde está? en la pierna muy bien perfecto o sea que el único de todos los que estaba en la región del antebrazo es el radio de todo ese listado que está ahí es el radio y la clavícula ya dijimos que forma parte de la cintura escapular ¿cuál de los siguientes huesos nombrados a continuación pertenece al neurocranio justamente lo estábamos mencionando recién esternón ¿a dónde pertenece el esternón? en la parte del tórax muy bien es donde se insertan las costillas verdaderas acuérdense que yo tenía verdaderas falsas y flotantes y las verdaderas se insertaban directamente en el esternón coxalo ilíaco en el miembro inferior forman parte de lo que se llama que cintura peluica creo que era muy bien perfecto muy bien el maxilar inferior o mandíbula del viscero cráneo se encuentran en el viscero cráneo muy bien es esto que tenemos acá perfecto y el efenoides es un hueso del neurocráneo acuérdense que en el neurocráneo tenemos temporal occipital parietales frontal efenoides y el etmoides acuérdense que para la facultad el etmoides es del neurocráneo y del viscerocráneo es de los dos vamos con la última que era igual para los dos para técnico enfermería y odonto ¿cuál de los siguientes pares musculares son un par antagónico marque la opción correcta ¿qué significaba antagónico? que estaban como enfrentados o sea que muy bien que estaban enfrentados perfecto que si uno se contraía el otro se relajaba el recto anterior del abdomen y el oblicuo del abdomen ¿están enfrentados o dónde estaban los dos? ¿no se superponen esos que? están exactamente están en la parte anterior del abdomen los dos la correcta era el cuádricep y el bíceps crural que ¿a dónde estaban? ¿en qué dónde están el cuádricep y el bíceps crural? en el muslo uno en la parte anterior y el otro en la parte posterior bíceps brachial y brachial ¿en dónde están? ¿en qué región del cuerpo están? en el brazo muy bien pero están los dos en la parte anterior ¿y el gastronemio y el solio? están en el muslo están los dos en la parte posterior de la pierna pero están los dos en la parte posterior o sea que la correcta era la b vamos con la 24 la 24 y la 25 estas dos técnicos no las tienen ahora vamos a ver después su 24 y su 25 estas dos son exclusivas de odontología porque ustedes no ven articulaciones para los chicos de odonto dice teniendo en cuenta la estructura de las articulaciones es correcto afirmar que las articulaciones cartilaginosas unen huesos mediante tejido fibroso y son todas sin artrosis si se llama cartilaginosa están unidas por tejido cartilaginoso y podían ser sin artrosis o anfiar artrosis las articulaciones sinoviales pueden ser diartrosis o anfiar artrosis acuérdense que las sinoviales todas son diartrosis todas me permiten una amplia cantidad de movimientos la sínfisis es una articulación cartilaginosa que se encuentra en el pubis la famosa sínfisis del pubis eso es correcto se acuerdan los chicos de odonto qué tipo de articulación era según el movimiento la sínfisis del pubis era una anfiar artrosis porque solamente se movía en el caso de la mujer cuando iba a dar a luz y la articulación sinovial pueden o no tener cápsula justamente las articulaciones sinoviales se caracterizan porque siempre tienen una cápsula fibrosa y la 25 me preguntaba cómo se llamaba la articulación entre los dientes y el maxilar es decir esta articulación que tengo acá esa articulación recibe el nombre de gomfosis sinovial es una articulación que tiene cápsula diartrosis una articulación que me permite muchos movimientos y estos son dos tipos de articulaciones que ustedes lo ven como un anexo bueno vamos entonces con las últimas dos de tecnicatura y de enfermería que son la 24 y la 25 ya les comparto para que vean ustedes las últimas dos de tecnicatura y enfermería acá está ahora les comparto aguanten un minutito bien la pregunta 24 para tecnicatura y enfermería decía ¿cuál de los siguientes huesos no pertenece a la cara? acuérdense que la cara es lo que llamábamos el viscerocráneo nasales piramidal sigomático malar o bomber ¿a dónde estaba el piramidal? pertenecía a los huesos del carpo muy bien a los huesos del carpo perfecto muy bien no está en la cara y la 25 me dice ¿cuál de los siguientes huesos se articula en forma distal con el fémur acuérdense fémur en la parte del muslo y había una articulación ahí con el fémur con quien se unía con la tibia acuérdense que el peroné queda por fuera de la articulación no se articula con el peroné el fémur se articula solo con la tibia el sacro donde lo teníamos formaba parte de quien el hueso sacro de que estructura muy bien perfecto y el húmero en el brazo muy bien perfecto excelente muy bien ha quedado alguna duda del examen algo que me quieran preguntar algo que no se haya entendido no se entendió todo alguna duda de la teoría que no se haya entendido que me quieran preguntar de tejido de osteo artro muscular nada bueno entonces muchachas como les dije al principio cada 15 días nosotros vamos a tener esta corrección de examen de los exámenes que ustedes van a rendir el próximo examen que ustedes rinden es neurona y sistema nervioso entonces el lunes que vienen o el otro vamos a tener la corrección de ese examen de neurona y sistema nervioso cuanto más participen más van a tener estas clases si no participan claramente la idea es que podamos ver las dudas que no se pueden ver en clase como por ejemplo la corrección de los exámenes así que si no hay más dudas los dejo que tengan una hermosa tarde y nos estamos viendo chau chau que tengan linda tarde chau nos